¿Qué pasó con Marco López Pérez, el consentido y nada brillante hijo de Doña Magda? Ha sido una de las preguntas que frecuentemente han realizado en la sección de comentarios del canal, y es que desde el primer momento que apareció en escena y durante el tiempo que participó en la serie, se hizo notar principalmente por ser contrario a los gustos y hábitos de su hermana Alejandra. Aunque curiosamente se enamoró de Daria, la amiga de su hermana, hasta el punto de verlo querer aparentar algo que no tenía nada que ver con su habitual personalidad. Por otra parte, también demostró ser bastante pésimo en sus estudios. A razón de esto y por reprobar de forma consecutiva años de secundaria, se vio obligado a acudir a la ayuda de su hermana, quien por unos cuantos pesos le falsificaría sus notas finales. Sin embargo, gracias al trámite realizado por su madre para lograr mandarlo a estudiar a un lugar mejor, se supo toda la verdad sobre las notas falsificadas y bueno, según este capítulo, Marco López Pérez tendría que irse por dos años a estudiar a Michoacán Angangueo. Teniendo en cuenta que la primera temporada inició en el año 2005 y finalizó en 2007, se puede deducir que hasta la actual décima temporada de la serie, Marco López Pérez ha estado ausente, aunque en esta línea de tiempo únicamente se le volvió a ver en los episodios asociados a Televisa Deportes, los cuales hacían referencia a los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012. Cabe mencionar que estos 10 episodios asociados a Televisa Deportes no están dentro del canon de la serie. Según estos episodios, el regreso de Marco se debía a que reprobó Deportes y debía aprobar los exámenes de forma satisfactoria, ya que si no lo lograba, lo expulsarían de la secundaria. Brillante su alumno, ¿eh? Digo, no por nada sigue en segundo de secundaria. Por lo que se le pudo ver compitiendo en la Olimpiada Escolar, para su mala suerte de las tres competiciones, siempre fue el último lugar y no solo eso. Al final de la tercera competición se lesionó. Y a partir de ese momento no se supo más de Marco López Pérez. El regreso oficial de este personaje es uno de los momentos más esperados por parte de los fans de esta excelente serie. Sin embargo, hay que tener en cuenta diversos aspectos que le impiden al actor Vadir Derbez, quien dio vida a este personaje y regresará a la serie, aunque todo es posible. A diferencia de otros canales que han hablado del mismo tema y únicamente han desacreditado al actor, malinformando que vecinos ya es poca cosa para él, debido a que ahora su presencia es más notoria a nivel internacional tanto como actor y cantante. Este video tiene como objetivo manejar la información de forma transparente y sincera. Incluso citando las propias palabras del actor podemos llegar a conocer que para él el personaje Marco López Pérez es muy importante y que en diversas ocasiones quiso retomarlo. Por lo que siempre se escuchaba que su regreso sería desde la pasada séptima y octava temporada, aunque lamentablemente jamás se logró concretar. Retomando parte de la historia anterior del personaje, en el capítulo 58 de la primera temporada cuando se dio el intercambio escolar, el actor tenía 15 años. Para su regreso en los capítulos de Vecinos Olímpicos, el actor tenía ya 21 años. Si bien es cierto, el ser hijo de Eugenio Derbez tenía más posibilidades de sobresalir en la serie y continuar realizando más temporadas, pero por razones personales su salida coincidió con la salida de su padre como director y productor ejecutivo de la serie, puesto que para principios del año 2007 Eugenio Derbez estrenaría El regreso de la familia peluche con su segunda temporada. Y ya que hago mención de la familia peluche, vale la pena mencionar que anterior a vecinos Vadir participó en ella, en el capítulo 20 como el primer novio de Vivi Peluche. Además, anterior a esta participación ya tenía breves apariciones en Derbez en cuando, Tatiana en familia con Chabelo y varios roles dentro de mujer casos de la vida real, pero fue hasta la telenovela infantil Cómplices al rescate del año 2002 donde obtuvo su primer estelar interpretando a Andrés Rosales. Curiosamente, después de su salida de vecinos, retomó con fuerza su carrera en el año 2010 en el reality show Mira Quien Baila, donde salió ganador de la primera temporada. A esto le seguiría en 2013 la serie mexicana Gossip Girl Acapulco como Max, donde participó en 26 episodios. Lord 93, Bárbara por favor, no me insultes. Dos años después llegaría su debut en películas con la película Ladrones, una secuela del filme Ladrón que roba al ladrón, donde interpretaría a Ray. Yo soy Ray, el que trabaja en el rancho. Yo soy experto con los caballos. Para el siguiente año llegaría el debut internacional del actor en la serie web estadounidense de ciencia ficción producida por Netflix, donde daría vida al señor Valles. Como broche de oro en el año 2017 se reuniría nuevamente en una de las producciones de su padre Eugenio Derbez, ahora sería en la película How To Be A Latin Lover, participación que contaría como el debut de Vadir Derbez en Hollywood. A su carrera también se sumaría su participación en las películas Dulce Familia, Tres Idiotas, el tamaño se importa, el remake de Como Si Fuera la Primera Vez, también en series como Entre Correr y Vivir, La Querida del Centauro, la conducción del programa Are You The One, el match perfecto para MTV Latinoamérica y su faceta como cantante con sencillos como Toda la Banda, Mala, Buena Suerte, entre otros, aunque ya desde temprana edad demostraba su gusto y talento para la música. Después del proceso de confinamiento debido a la pandemia y que también Vadir Derbez haya padecido COVID-19, el actor se encuentra nuevamente en el proyecto más reciente de su padre, de viaje con los Derbez en su segunda temporada, transmitida por Amazon Prime Video. Y por mucho, el proyecto más reciente de Vadir destaca su participación como El Sacerdote Daniel, un protagónico en el cine estadounidense en la película Exorcismo en el Séptimo Día, estrenada el pasado 20 de mayo del año en curso. Al llegar a este punto se puede deducir que el regreso a la serie de Marco López Pérez en un futuro cercano es casi nulo, ya que la gran mayoría de proyectos del actor Vadir Derbez quien da vida a este personaje ahora son realizados en Estados Unidos, aunque como dije anteriormente todo es posible dentro de la producción de esta serie. También otro punto que aporta la anterior es que Vecinos ya se encuentra en su faceta final, pues según la información pública de su actual director Elías Solorio está contemplado que Vecinos finalice próximamente. Pues estoy aquí en el foro 15 y de todo lo que era la escenografía de Vecinos que hasta ayer estaba aquí, lo único que queda es la escalera. Pero bueno, ya regresaremos a grabar la siguiente temporada por acá. El foro 15, Vecinos. Para finalizar este video quiero enviar un saludo y un fuerte abrazo a los siguientes cracks, Natalia de la Rosa, Luis Antonio Salinas, Didier, Dante Cruz, Diego Estrada, Chavero 360, Samuel Games, Juan Alonso Ruiz Campos, Mariana Morán y yo soy Dani Gamer. Hasta aquí el video de hoy queridos cracks, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado, yo soy Natán, hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!